Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amárame, fue por tu amor Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si, perdóname si, perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amárame, fue por tu amor Lucía, Lucía. Perdóname si, perdóname si, perdóname si, perdóname si.